No los oigas Ya no te amargues la vida Escuchando tonterías No te llenes de dolor Y no dudes de mi amor Tú bien sabes que te amo y te quiero Tú bien sabes que si a ti me muero Si te dicen que soy mujeriego Si te dicen que soy parralero Que soy un tecazo No hagas caso Hablan por alrededor También porque Me gusta tomar Escuchar corridos Andar en los bailes Con mis amigos Te llenes de perico Andar con las lejas Siste en mi delirio Pero no los oigas No les hagas Que a tú tan exageras No sabes como soy yo Mi amor Y cuando me hallaste en aquella cama Con esas lejas Juro por ridión No era yo Era el alcohol Me gusta tomar Escuchar corridos Andar en los bailes Con mis amigos No te llenes de perico Andar con las lejas Siste en mi delirio Pero no los oigas No les hagas Que a tú tan exageras No sabes como soy yo Mi amor Si cuando me hallaste en aquella cama Con esas lejas Viejas Juro por ridión No era yo Era el alcohol